Carlos Paz va a ser escenario de un campeonato nacional de fitness y fisicoculturismo. Me imagino la expectativa en toda la provincia y por supuesto en ustedes. Sí, exactamente. Tenemos una gran convocatoria de público presente y de atletas, dado que esto ha terminado siendo un encuentro nacional y ya no es solo un torneo en Carlos Paz y no es un torneo provincial. Hay gente de todas partes del país, de Buenos Aires, hasta Misiones, Salta, Jujuy, Córdoba. Bueno, todas las provincias no son plenidos con la gran cantidad de gente que va a acercarse al evento. Por ende, también tenemos que contarte que hasta el día de advertencia ya tenemos 97 preinscriptos, que eso significa más o menos que es el 35% de la cantidad de atletas que van a participar. Contamos con un flujo aproximadamente de 150 atletas para este evento. Público general bastante y bueno, lo hacemos en la instalación del Hotel Mónaco porque hemos encontrado que es el único lugar que consta con toda la necesidad que un atleta requiere. Un lugar para poder estar en el evento, un servicio de hotel cercano, bueno, piletas obviamente para tomar sol y lo demás, y aparte de eso que consta con el gran flujo de tránsito que puede llegar al lugar. Este debe ser el primer torneo importante, post pandemia, por así decirlo, que se desarrolla acá en Córdoba. Sí, sí, exactamente. Es el más importante de todo el mercado que se va, que se ha hecho ahora. Así que, bueno, no hay ningún otro dentro del interior del país que sea con tanta convocatoria como es este. Me imagino que Córdoba, por supuesto, va a contar con sus mejores exponentes. Sí, 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 sí. No solo los mejores exponentes, sino aparte de los jueces, viene también un presidente de la IFBB argentina que va a participar del evento porque quieren, a ver, como te decía recién en un principio, la convocatoria es masiva y es nacional. Por ende, la convocatoria de gente que ha llegado es muy importante porque va a traer otro flujo de gente diferente. Los participantes tienen que estar vacunados con las dos dosis. ¿Cuál es el requisito en cuanto a carnet de vacunación? No hay un requisito bajo esta federación, pero la mayoría de los que vienen están casi todos vacunados. Toda persona que participa del evento debe estar con el barbijo siempre colocado porque nosotros nos regimos bajo el COE de la provincia de Córdoba y el municipio de la ciudad de Carlos Paz. Según lo que ellos determinen como COE, nosotros vamos a aplicar alcohol en gel en la entrada, se toma la fiebre, se mide la temperatura constante, cada persona que sale y vuelve a ingresar se le vuelve a tomar todas las medidas de precaución nuevamente. ¡Gracias!